Este es un 1201 Volkswagen Cabrio. Este compacto tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, vidrios tintados y ruedas de aleación. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.